Hola hola que tal colegas, en esta ocasión nos llega este Samsung A31 con el problema de que no carga Este dispositivo ya yo lo revisé y sé que tiene un problema en el conector FPC Ubicado en la tarjeta principal, como pueden ver el dispositivo no carga Esto es una reparación muy sencilla pero quiero aprovechar para mostrarles como cambiamos este conector FPC Vamos a ver que tal nos va con esta pequeña reparación Como se puede apreciar este es el problema por el que este dispositivo no nos está cargando Tenemos el conector roto en esta esquina Vamos a retirar esta gomita que rodea el conector para que no nos estorbe a la hora de retirarlo Este conector lo voy a retirar solamente con el cautín Voy a estar aplicando un poco de estaño en pasta de 183 grados sobre todo el conector Esto para que nos ayude a que el mismo salga mucho más fácil Vamos a aplicar también un poco de flux Siempre es importante utilizar flux a la hora que vamos a hacer algún proceso de soldadura Ahora simplemente voy a ir retirando el conector con la ayuda de mi cautín El cautín lo tengo regulado a una temperatura de 380 grados Como pueden ver alrededor de este conector no tengo ningún otro componente Por esa razón es que estoy utilizando este método tan brusco Si hubiera sido un conector ejemplo de display Donde voy a tener alrededor del FPC condensadores, filtros semi, entre otros componentes Hubiera recurrido a otro tipo de método En un próximo video les podría mostrar otros métodos Para retirar este tipo de conectores FPC Donde vamos a tener alrededor del FPC muchos componentes Pero en este caso como pueden ver no tengo ningún otro componente alrededor Por lo que recurrí a utilizar este método De esta manera retirando el FPC con el cautín No vamos a causar ningún tipo de estrés a la placa Por lo que podemos estar tranquilos que no vamos a causar ningún otro daño Todos esos residuos de plástico que se puede ver que quedan Simplemente los voy a retirar con alcohol isopropílico Y con la ayuda de una espátula Ahora vamos a proceder a estañar las pistas De igual forma con estaño en pasta de 183 grados Por acá ya tenemos preparado para que podamos instalar el nuevo FPC Pero antes les voy a mostrar como retirar un conector donante De una placa que tengamos para repuesto Si es el caso que no tenemos el conector nuevo Simplemente vamos a aplicar un poco de flux sobre el conector Y vamos a calentarlo con nuestra estación de calor La estación la tengo regulada a una temperatura de 350 grados y 4 de aire Es importante que el movimiento que hagan con la estación sea rápido Y en movimientos circulares Nunca lo dejen estático en un solo punto Porque si no van a derretir el plástico del conector Siempre deben mantenerlo en movimientos circulares Sobre el conector y movimientos rápidos Y de esta forma vamos a estar aplicando calor uniformemente Sobre todo el conector Y no se nos va a derretir el plástico De esta manera vamos a sacar el conector completo Y lo vamos a poder reutilizar Por acá podemos ver como sale el conector completo Y en buen estado Para poder instalarlo en la placa que estamos reparando Ahora vamos a pasar a ver el proceso de instalación Por acá aplique un poco de máscara UV En esos pequeños puntos que se rasparon ahí Ahora vamos a aplicar un poco de flux Para proceder a instalar el FPC que retiramos de la placa donante Simplemente debemos asegurarnos de colocarlo bien Y para instalarlo voy a utilizar de igual forma la estación de calor Voy a estar utilizando 350 grados de temperatura Y el flujo de aire lo voy a regular a lo mínimo que arroje mi estación De la misma manera como retiramos el conector de la placa donante Vamos a hacer para instalarlo Vamos a aplicar calor con movimientos circulares Tratando de aplicar calor uniformemente sobre todo el conector No lo vamos a dejar fijo en un solo punto Ya que esto de igual forma podría causar que se nos derrita el plástico del conector Y cuando vemos que ya el estaño derritió bien en todos los pines del conector Simplemente retiramos el calor y dejamos que se enfríe Y ya de esta forma quedaría bien soldado nuestro conector Ahora vamos a pasar a probar que el equipo esté funcionando correctamente Por acá tenemos ya el dispositivo listo Como podemos ver Está cargando nuevamente Probamos el micrófono porque como sabemos ese flex Lleva las líneas del micrófono, líneas de altavoz Líneas del display Suscríbanse al canal Activen la campanita y compartan el video si les gustó Suscríbanse al canal Activen la campanita y compartan el video si les gustó Eso fue todo colegas, nos vemos en un próximo video